Bueno, 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 pues aquí seguimos Aquí donde lo dejamos exactamente en el último capitulillo Y es que se me olvidó comentaros una cosa También en el último capitulillo y es que Teníamos la mejora De las actualizaciones, ¿vale? Creo que este os lo dije en uno Que no salió, pero bueno, os lo comento Básicamente ya tenemos todo Investigado del tier 2, ¿no? De lo que viene a ser El nivel 2, y para pasar al nivel 3 te obligan a una ampliación ¿No? La mejora de investigación Aparato de abrasión Porque abraza todo Y hay casos que nos pedía 3 varas, un engranaje Un bloque de piedra irregular, que por eso Hice los bloques, así que Nos queda solo meter un tronco, que he dicho Bueno, pues vamos a meter aquí un tronco ya con todos juntos ¿No? Eso es, metemos el tronco Ampliamos Y aquí está La nueva inflamante máquina, que es exactamente Igual que la anterior, pero mejorada Y ahora sí que podemos ampliar Un montón de cosas, como podéis ver Por aquí, ya nos van pidiendo cada vez Mayor cantidad de moags Que por cierto, ¿se puede volver a mejorar? ¿Qué te pide la siguiente mejora? Ya por curiosidad Porque te pide mucho, la verdad Bueno, vale, pues ya está Vamos a empezar con un Uno de estiércol Vamos a ir a por uno de estiércol Este que teníamos aquí en el suelo ¿Eh? Que está dando olorcillo Menos mal que lo robó No se molestan Vamos a dejar aquí el estiércol No, a ver Botón derecho Crack Ahí está Vale Ojo Ahora da la vuelta Esto ¿Es más rápida ahora? Ah, pues sí Ahora es más rápida ¿Eh? Uh, está bastante más rápida Y si lo amplío un nivel más Bueno, vamos a dejar que llegue a los diez mil Ya lleva cuarenta Y de hecho tengo que darle un tiento a esto Eh, porque aquí el colega este Tiene un hambre que flipas Menos mal que no se por el de hambre Los pobres Porque llevo sin hacerle comida Ni se sabe Bueno, donde lo dejamos el tema anterior, si os recordáis Eh, teníamos por aquí Porque de hecho, lo estoy grabando justo a continuación Teníamos aquí un, un, ¿cómo se llamaba? Una aventadora, ¿vale? Para hacer cosas de, de aventaño Pero bueno, ahí vamos, poco a poco Con calma, vamos a ir haciendo la parte Que podemos hacer hasta ahora Como vamos con el patinete, que por cierto, no os lo dije Pero le he puesto aquí una Espera, vamos a, vamos a buscarte, crack Vamos a buscarte Le hemos puesto aquí la gorrilla de Enki, ¿eh? Para que, pues, los mojitos Y eso se choquen en la gorra, pobrecilla, que ahora vamos A todo trapo, bueno, el caso es Que necesitamos, por lo menos, dos paneles Uno por aquí Y otro por aquí Bueno, os comento que fuera de cámara lo único que he hecho es poner A otro tío que recoja los troncos Y los traiga aquí, ¿vale? Porque como Veis, seguimos calinos Lo grabamos a continuación, pues seguimos calinos Vale, pues ya tenemos dos, a ver, una estructura Por aquí Necesitamos una manivela Por aquí Y necesitábamos Dos cuchillas Vale, dos cuchillas Uno y dos Por aquí Vale, ya tenemos que hacer un engranaje Vale, vale, eran estos Eran estos, eran estos Ahí la virgen Vale, el caso es que con esto ya tenemos la producción Ah, vale, verdad Que tiene que hacer dos Uf, se me va la olla aquí enormemente No pasa nada Pues lo hacemos en un momento Todo sea eso Vale, lo tenemos Vale, a esto hay que ponerle suelo La cuestión es ¿Dónde? 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 Vale, vamos a ponerlas aquí, ¿vale? De hecho, esta la voy a mover aquí Y estas Las vamos a poner tal que ahí Y tal que ahí Perfecto Incluso Incluso La puedo separar Fíjate tú La donde ya que vamos a hacer Atentos Mi gozo en un pozo Así queda un poquito más mono Y no están por aquí Ni tan apretujados Y nos vamos moviendo un poco ¿Vale? No sé cómo acabará todo esto El caso es Que aquí tenemos Para hacer las ruedas ¿No? Que las va a guardar aquí El tirón No pasa nada Aquí vamos a poner este Y aquí vamos a poner este Vamos a hacerle dos cajas Nada más Y ahora damos aquí Eso es En un episodio De estos raros que haga Me voy a hacer una cadena De montaje Vamos a dejar Un almacén Fijo Molón ¿Vale? Uno guay Y a partir de ahí Van a ir surtiendo A todos los sitios A todas las zonas De esa manera El almacén Siempre va a estar lleno Y siempre va a ir Surtiendo a todos los demás No sé Ya me lo plantaré Es que se puede hacer Muchas cosas aquí ¿Sabéis? Enormes ¿Cómo lo vais a saber? Venga pues ahí estamos Vale pues tenemos aquí Los troncos Las varas Y para hacer una de estas Que no me interesa Ahora necesitamos Un panel Y seis clavos De momento no lo voy a automatizar ¿Vale? Vamos a hacer nosotros Uno Porque me interesa Terminar En primer lugar Lo que viene a ser El aventadora Siempre se me olvidan Vamos a pillar de aquí Venga Ahí a tope Pi, 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 pi Uno más Eso es Y vamos a venir A dejarnos por aquí Uf Lagacillo, lagacillo Que caro Tantas cosas Normalmente me dan lagazos En este juego Porque estoy a la vez Editando Editando vídeos ¿Vale? De hecho Mientras que estoy grabando este Estoy renderizando No editando Es renderizando El vídeo Que vais a ver Hoy día sábado Si Tengo que ir a lo loco A lo loco Vale Ya está Todo eso gestionado Vale Bueno pues tenemos la primera La cual vamos a guardar aquí La vamos a coger Para que se quede el dibujito No la vamos a traer por aquí Vamos a tener la aventadora ya hecha Tiene nombre Como de los vengadores No la aventadora Vengadores ¿Dónde quedamos? Pues podríamos quedar en la aventadora La aventadora No sé lo que digo ya En mi vida Bueno a ver Le ponemos su elecillo de este Uno Dos Tres Y Cuatro Eso es Vale Y hay casos que la aventadora Funciona de la siguiente manera Creo que os lo enseñé en el capítulo anterior Pero vamos a volver a mirar Porque yo lo valo Casita 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 La aventadora está por abajo Aquí Vale Con la aventadora se puede fabricar Se fabrica así Y eso ya lo hemos visto No es lo que yo quería enseñaros No era esa mi intención A ver ¿Dónde estás? Pam Pam Sé que era una cosa de estas A ver ¿Dónde estás? Aquí El algodón Ah verdad Con el algodón ¿Vale? Con el algodón vamos a hacer Hebra de algodón Y dirás ¿Para qué? Pues la hebra de algodón Nos va a servir Para en un futuro Pues poder Tranquilamente hacer nuestras ropitas Para los colores Que no pasen frío Que como veis Están todos desnudos Menos este Y como solo tiene esta ropa Pues no le doy de comer Es Para igualar un poco la cosa Bueno y para coger el algodón Pues necesitamos evidentemente El cultivo silvestre De algodón Así que ¿Cómo funciona el algodón? Pues en el día de hoy Vamos a descubrir Cómo funciona el algodón Porque no lo sabes No, no, no lo sé Creo que lo miramos en su día Pero ya no me acuerdo Así que miremos el algodón Bueno pues la planta de algodón Está aquí Con lo cual Se guarda En En granerillos de estos Vale Sí Correcto Y como consigo Vale con la guadaña Perfecto Vale pues es con la guadaña Es básicamente igual que todo esto Así que Podría quitarlo de aquí Y hacerlo mejor y tal Pero para que sea hoy un poquito más rápido Vamos a hacerlo de la siguiente manera En primer lugar Tu crack Vas a ser El Bueno Que fabriques La semilla Bueno El recogedor de algodón ¿No? Sería así Pues este nombre no me está convenciendo Lo estoy poniendo Pero no me está convenciendo Bueno pues te vas a venir A donde estaban las azadas ¿No? Aquí La guadaña Le vamos a poner Que vaya cortando Toda esta zona de aquí ¿Vale? Y ahora Vamos a ver Cómo lo vamos plantando Porque yo me imagino Que si le pongo rollo labrado O este No sé si será Rollo labrado O rollo césped ¿Sabéis cómo os digo? Que tú vengas Si es rollo césped Que la planta así sale No pero yo creo que va a ser Rollo algodón Por el que tiene lo de fertilizante El agua y el labrado Rollo algodón Te he dicho O sea rollo algodón Rollo trigo Que no sé lo que digo hoy Rodrigo A ver Vamos a gestionarte tu área ¿Vale? Tu área va a ser Este ¿Vale? Pero solo el algodón ¿Eh? Me lo vas a hacer con todo No Vas a hacerlo solo con el algodón Porque tú eres un chico listo Muy bien Eres un robot Listo Hasta tener las manos vacías Vale Y esto me lo vas a hacer Siempre O sea tú Tú cuando veas que está listo Claro Que Espérate Espérate Porque estoy pensando ¿Vale? Cógelo Coge Dios Suelta el agua Cogelo Y apártalo Que ya tengo algodón Vale Estoy pensando en una cosa En primer lugar Voy a necesitar Un sitio donde poner Este algodón ¿Vale? Porque Es algodón sin tratar Pero si yo quiero conseguir Las semillas de algodón Porque eso no me he pispado ¿Sabes? Eh, sí, ya lo tenía puesto Ven un guiño Aquí Vale Las semillas de algodón Vale A ver Sí Tú cultivas las semillas ¿No? Aquí De esto Pero para conseguir Pero para conseguir las semillas Vale O sea En la aventadora Le metes el algodón Sin tratar Y te salen las semillas De algodón ¡Hola! Qué giro inesperado De los acontecimientos No sé qué leílo antes Bueno, vale Pues con la aventadora Se supone A ver Trincamos Aprendiendo con el Tito Mike Vámonos No ves Esto es Es que esto Es que esto es Algodón sin tratar Vale, perfecto Vale, 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 vale Ojo Que la aventadora También nos sirve Para hacer grano ¡Uh! ¡Oh! Qué final inesperado Vale, 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 vale Entonces podemos hacer Hebra de algodón O fibra de... Bueno, espérate tú Que vamos a tener que hacer Más aventadoras de estas Bueno, 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 bueno Pero, pero Pero, pero ¿Qué descubrimiento ha sido este? Si yo me iba solo por el... Bueno, bueno, bueno O sea que podemos usarlo Para el grano Para molerlo Y que nos salga O sea, moler el cereal Y que nos salga el grano Podemos usarlo El algodón sin tratar Para que nos salga La hebra de algodón Vale, pero Pero Pero, pero orto Ortopedícula Vamos a ver Dios santo de mi vida Vale Yo quiero semillas de algodón Si tú me pones Que la meto a la aventadora El algodón sin tratar Y me salen semillas de algodón No es cierto Me estás engañando Aquí me están engañando, eh Aquí me están engañando vilmente A ver, a ver si yo pongo esto Claro Pongo esto Me saldrán dos cosas Ojito Amigo Ahora sí Vale, vale Es que me das la información A media, macho Es que de verdad Como eres Vale, pues si lo vendemos En la aventadora Entonces sí Nos da la hebra de algodón Y las semillas de algodón Vale, 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 vale Así sí te lo compro Claro, claro Qué ojito, eh Qué ojito, ojito, eh Vale, eh Tú, crack Espera que termine de hacer esto Vale, pues Eh, vamos a hacer Es que te lo he quitado Antes de volver a hacerlo No pasa nada Vale, cógeme una guadaña Cógeme una guadaña Porque Vamos a hacer una cosa Le voy a poner que quite todo esto Vale Porque me interesa que lo quite Para el hecho de yo poder labrarlo Así que entonces sí que lo vamos a hacer Manos llenas Te vienes aquí Le das a la guadaña Como si lo hubiese un mañana De hecho incluso Podría quitar esto con una pala yo tranquilamente Y otro día más tarde En otro momento Vale, vamos a hacer una cosa así Eh, área máxima Que no te compliques la vida Bueno, sí, complícatela Porque es que esto es un sin pipí Esto por aquí Y Esto tal que así Por el que dirán Vale Pues nada A manos vacías Le damos esto Por siempre jamás Ya está Amelo por siempre De momento Házmelo por siempre Me imagino que ha salido bien Vale Yo luego iré a dejar Las guadañas Vale Y mientras vamos a ir haciendo Un par de cuadraditos más de estos Ojito, ojito, eh Que se nos iba la cosa Vale Y Y 29 Y tengo que hacer Uno más De estos Aquí está en medio Gracias señor Perfecto Vale, como veis ya va aumentando Los troncos es que están volando Los troncos vuelan ¿Sabéis? Vuelan Porque todo eso está vacío ya Lo hemos recogido de troncos Pero es que vuelan Los troncos vuelan Y es lo que hay Vale Cuatro balas por aquí Otras cuatro por aquí Mientras allí van avanzando Y van recogiendo todo el algodón Porque así luego me Lo voy a utilizar Para hacer varias cosas Vale Aquí que me falta ¿Cuántos troncos son? Dos troncos Que no tengo ahora mismo Vale Estos troncos que están aquí Debe ser que no le llegue al rango Pero bueno Ya lo solucionaremos El tema de troncos De los tronquelios Vale Porque puse uno más aquí a recoger Lo que tengo que hacer es poner otro más a cortar Yo creo Y a otro más que Hacer esto más rápido Poner el doble de producción Por así decirlo Pongo el doble de gente Con lo cual Tiene que hacerlo todo el doble de rápido Y así se aumenta la producción ¿Qué tienes? Haciendo uno cada cosa Pones a hacer dos cada cosa Y te aumenta la producción Que es básicamente lo que hice aquí Le puse más terreno Y puse a otro que plantase Directamente cogía la semilla Y plantaba de aquí Y a Tuve que poner a otro que lo rompiese Porque como veis No dan abasto O sea Y se aumenta la producción Echando leche Vale Vamos a poner la última Que nos falta aquí Vamos a ir poniendo por aquí Vale Más bolitas Eso es Más por aquí Perfecto Ahí Deja y cosas Deja y cosas Pilla un par Eso es Las dejamos por aquí Y pillamos cuatro balas Y nos vamos al turrón Vale Si nos está yendo el capitulillo No sé si nos cortaría algo O no A ver Nos venimos esto por aquí De momento ¿Vale? Y esto Vamos a dejarlo en individuales Lo acerco ahí Eso es Vamos a dejarlo en individuales Porque no sé cuántas cosas Tendré que guardar Bueno entonces Hemos quedado ¿Qué? Cortamos el algodón El algodón Lo metemos en la aventadora La aventadora de por sí Nos va a dar Hebra de algodón Y semillas ¿Vale? Que claro Las semillas Hay que guardarlas aquí ¿Me interesa guardar esas En otro lugar distinto Para hacer otra cosa? Bueno De momento sí ¿Vale? Y esto Lo guardamos hasta aquí ¿Vale? Y eso sería el paso de la aventadora Madre mía Lo que acabo de descubrir Fibra de espadaña Bueno, 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 bueno Y con el grano y el cereal Bueno, bueno, bueno Minuto de las producciones Me voy a hacer aquí Es que claro Es que realmente O sea, cogemos real De aquí, de aquí Claro, pero en vez de golpear Lo meto ahí Y me ahorra un tío Que esté golpeando Simplemente tiene que Llevarlo allí O sea, que la aventadora Lo que te hace es Ahorrarte un tío Que esté golpeando Las cañas Con lo cual te ahorra El tema de estar un tío Gastando mazos Curioso ahí Curioso ahí Ya le retoques De momento te voy a dar Yo a ti caña Porque sé que Te pusimos al 3.0 Que también es en esta zona Y viene a darle cuerda Pero como esté por otro lado Pues vete tú A saber cuánto viene Así que bueno Pues ya tenemos El tema De la aventadora colocada Para hacer todo esto ¿Vale? Ya lo reorganizaremos Lo que necesitamos son Bots ahora Por ejemplo No Tú, tú vete Tú vete para acá Tú Vale Lo que te necesito a ti Por ejemplo Bueno De momento De momento Vete para acá Vete para acá Vete para acá Vale Tú me vas a recoger El algodón Vale Lo Bagacillo Bagacillo Pero vas a hacer De toda esta zona ¿Vale? Hasta tener Las manos llenas ¿Vale? Lo vas a coger a tope Y me lo vas a meter Claro Es que podría guardar El algodón También sin más Es decir Uno que guarde Aquí el algodón Y el otro Que coja el algodón De aquí Y lo meta aquí Porque si A ver El tema de guardar El algodón A ver Espérate un momento Vamos a mirar Esto Vale El algodón Todavía No me ha puesto Nada de guardar El algodón Pero si nos pide Algodón Bueno Si nos pide Algodón Pues ya Ya veremos Que hacemos Con el algodón Este no era A ver Máquina ¿Dónde está aquí? Vale Nada Tú has pillado El algodón Con lo cual Lo vas a dejar Aquí en la aventadora Directamente Eso es Perfecto Y esto lo vas a hacer Hasta tener la mano vacía Manos llenas Manos vacías Por siempre Productor de Esto era Fibra de algodón Fabricación Vamos a poner Fabricación De Fibra Algodón Ah Líate hacia el algodón Como si no hubiese un mañana Entonces claro Ahora tengo dos opciones Vamos a poner A uno que O sea Ojito 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 Vale Te cogemos a ti Y tú vas a ser Un organizador De Fibra Algodón Me vienes Me vas a coger el algodón Hasta tener las manos llenas Y me lo vas a dejar aquí Sin más Hasta que se llene Esto Por siempre Jamás Ala Dale caña Te he dejado en el bucle metido Y estoy viendo a ver que hace Vale Coge los cuatro Dos Tres Cuatro Eh Robots Buenos para esto Si le metéis Como hicimos Los antiguos Que vimos ahí Las muestras Y demás Si le metemos La mochilaca En vez de coger cuatro Nos va a coger seis Siete Los que le quepan Con lo cual eso va a estar Muy bien Vale Eso para que sepáis Que lo podéis añadir A toda esta cosa de aquí A los que solo recojan Y dejen Podéis hacer que Con una mochila Pues cojan muchos más Acordaros Truquito de hoy Vale Y ahora vamos a hacer otro Que coja el grano Porque ya sabéis Que soy yo Muy de dejarlos Cada cosa Su función Y demás O sea Dejalo por aquí Y ya nos lo traemos Del tirón De hecho tengo aquí La mochila Pero bueno No hace falta A ver Te vamos a dejar por aquí Eso es Y tú lo que nos vas a hacer Es recoger el grano A manos llenas Y dejarlo aquí A manos vacías Hasta que Se lo llene Esto Y para siempre Dale Calla Vale Perfecto Bueno Cuestión Que ahora tenemos que venir aquí Y Hay que hacer Lo que viene a ser La labranza De todo esto Vale Hay que labrarlo primero Con lo cual Vamos a usar más bot Ahora Me la vaya fabricando Los cojo de aquí Dale caña Dale caña Dale caña De hecho Vete yendo para acá Venga Ya lo tengo Cuerdecilla Perfecto Bueno pues tú Vas a ser El Labrador De Terreno A lo cual Te vas a coger Una azada Vale Hasta tener Las manos llenas Te vas a venir A Lo que viene a ser A hacer todo El terreno Venga Vente para acá Corre rápido Y ahora te mueves A la velocidad De la luz Vamos a gestionarte Toda esta zona Para un futuro Eso es Y ya sabemos Que esto no lo va a hacer Hasta que si Que debo la mano vacías Para siempre Me interesa que siempre Estén haciendo esto Vale Bueno pues dejamos aquí esto Ya lo llevaremos a su sitio Vale eso por un lado Con lo cual Uno me va a hacer Que todo esto Este labrado Perfecto Ahora Vamos a pillar los bots Un poquito Con los organizadores No 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 A ver Bueno Bueno Para abajo Vale Vale Coge el S Lo labra Tal 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 El recogedor de algodón Vale Tú de momento Te vas a parar Vale Le vamos a coger Porque luego le vamos a modificar Déjatelo aquí Porque a ti luego Te vamos a modificar Para que solo labre Lo que esté aquí Entonces ahora quiero que Claro Estos son semillas de algodón Y estos son semillas de Perfecto Ya me voy centrando yo Con mis cosas Vamos a pillar a otro Los que acabo de hacer Eso es Tú vas a ser El que planta Algodón Con lo cual Crack Tú te vas a venir A coger Las semillas Hasta tener Las manos llenacas Te vas a venir A sembrar Podría hacer Una cosa Antes Pero en el momento Lo voy a dejar así En un futuro En un futuro Haremos Una cosa chula Y es Con el agua Con el agua Regarlo Y que plante La que esté ya regado Pero bueno De momento Que esté solo Solo así ¿Vale? Con lo cual Vas a plantar aquí Planta melón Crack Vale Vamos a moverle Lo justo y necesario Eso es Eso es Vale Ahí lo tenemos Vamos a quitar Esto para allá Hasta tener las manos Vacías Para siempre Siempre que lo veas Lo enchufas Vale Pues ya tenemos Hay que labra Ya tenemos Al que Cultiva Con lo cual Nos falta Darle un toque Modificado a este Para cuando crezca El algodón Pues darle caña Esto no está Enfertilizado ¿Verdad? Con agua Tampoco Vale Luego ya le daremos Más caña Al Al temario este De momento está labrado Con lo cual En vez de dos Nos va a dar tres Y con esto Vamos a ir Súper a tope Y esto ya está lleno Porque necesitan Más cajas ¿No? Vale Pues como de momento Aquí no vamos a usar Más cajas Dale caña Vale Pues esto ya Va a ir bien Solo tengo que esperar A que crezca Y una vez que crezca Pues la cosa será Eh Ponerle a que corte Uno que esté Crecido Y ya está Y ya está Vale Sin más Básicamente Lo que voy a hacer Es coger a este Y decirle que En Cuando busque el cultivo Lo que tema que tienes que buscar Es un cultivo De este tipo Y ya está Sin más De hecho no se podría hacerlo Ahora A ver Si yo le pongo Aquí así No me hace la acción En primer lugar Porque no tengo la guada Pilla una Vale ¿Le puedo dar ya? No porque no me hace la acción Vale Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar En crecimiento Bueno pues voy a esperar Yo tranquilamente A que esté en crecimiento Y lo haré fuera de cámara Para no Que no se alargue esto mucho más Me imagino que Yo llevo media horilla De capitulillo Habré recortado un poco Sobre todo la construcción De las cajas Y todo ese rollo Ya hemos descubierto Que con la aventadora Podemos optimizar Mucho más El rollo Del tiempo De 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 todos estos Directamente Sacarlo de aquí Meterlo aquí Y que nos saca el grano Y el grano guardarlo aquí Que va a ser todo Muchísimo más rápido Así que espero Que os haya gustado Bueno Me voy a usar Los puntacos ahí ¿No? Pongo la gana de día Uh Nos falta uno Para hacer vellón Ya lo tendríamos a tope Ya solo nos faltaría Hacer las ovejillas Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo capítulo Terminaremos con todo esto Adiós Chao Chao Chao